El amanecer de hoy Es diferente por ti, porque estás junto a ti Todo es diferente por ti Solo por ti Por ti Que con un beso me desnudas la vida Por ti, que sabes bien por lastimar mis heridas Por ti Solo por ti Y aunque parezca mentira, ya había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Ahora estás aquí Y no tengo dudas Que tú eres la mujer que yo he esperado tanto Que me ama y que me cuida tanto La que con sus manos me llena de encanto La que con su voz me desordena el alma Tú eres la mujer que yo he esperado tanto La que comparte su risa y su llanto La que se entrena en mi cuerpo La que puede darme un amor eterno Un amor eterno Un amor eterno Y aunque parezca mentira, ya había soñado contigo Tal vez te conocía de otra vida Tal vez te conocía de otra vida Un amor eterno 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 ¡Gracias! 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 Si este amor es de una vida Yo manejo a contramar Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay, que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay, tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay, que tú Cambiaste el libro de mi biografía Sírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en coautoría Tu vida en la mía Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué Y esperé Pensé que ya no existía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Perfecta de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel Papá, 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 papá Papá, 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 pará... Papá, papá, papá... Tú, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Ataca, Sergio Tú, tú eres lo que yo quería Tú, tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Ataca, Taca, Acércate, acércate Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar a que yo te recuerde Ey, 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 ey Qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde No te quita lo buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De toda la chimbita Tú eres la más buena Disculpa que no te recuerde Pero tu amiga ya me dijo todo Y tengo la verde No me enamoro porque el que se enamora pierde Entonces viniste acá solo para verme Me tienes ganas y de lejos Súbele al bajo para poder meterle Con un bla 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 para que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Me tienes ganas y de lejos Súbele al bajo para poder meterle Con un bla 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 para que yo me acuerde Pa' mí todos los días son viernes Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De toda la chimbita Tú eres la más buena Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena Algo tomé esa noche y que daño mi mente Quedé loco o inconsciente No significa que porque no te recuerde No me alegra volver a verte Yo soy curioso y eso tú lo sabes Hoy estoy puesto para hacer maldad Tu nombre bien no lo recuerdo Pero esa noche me lo aprendo Acércate, acércate un poco más Que así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde A que yo te recuerde Acércate, acércate un poco más Y así de lejos no logramos nada Si te pegas puedes ayudar A que yo te recuerde Ey, 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 ey Ey, qué pena Tu nombre no, pero tu cara me suena Salgamos ya de este dilema De todas las chimbitas tú eres la más buena Let's go G-Bobby, man Maluma, baby Los niños de Medellín De Medellín, Colombia, parceras Sky rompiendo Y me lo echa Finalmente Había que hacerlo Lo bueno tarda Let's go Dominicano ya repito Y el rey en el México Y del Caribe somos tu y yo Y saco para gozaderas Miami me lo confirmó Y el rey con la vizuela Puerto Rico me lo regaló Y de esta hora me regué Dominicano ya repito Con México, Colombia, Venezuela Y del Caribe somos tu y yo La cosa está bien dura La cosa está divina Perú con Honduras Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga Ecuador, Pili, Rubina Y Uruguay con Paraguay Temano con Costa Rica Bolivia viene llegando Brasil ya está en camino El mundo se está sumando A la fiesta de los latinos Y todo por la gozadera Miami me lo confirmó Y el rey con la vizuela Y el rey con la vizuela Puerto Rico me lo regaló Y el rey con la vizuela Dominicano ya repito Con México, Colombia, Venezuela Y el Caribe somos tu y yo Y se ponga la gozadera Y el rey con la vizuela Y el rey con la vizuela Puerto Rico me lo regaló Y el rey con la vizuela Y el rey con la vizuela Con México, Colombia y Venezuela Y el rey con la vizuela 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 Y yo tomo la gozadera, hoy a mí me lo confirmo, y el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora es periquera, y el americano ya repito, con México y Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, y se volvó la gozadera. Hoy a mí me lo confirmo, y el arroz con la bichuela, Puerto Rico me lo regaló, y la tambora es periquera, y el americano ya repito, con México y Colombia y Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, y los parceros y las parceras. Vamos, esta es la que hay papá, como si, ahora si, ataca Sergio, nadie nos vaga de aquí, con México, chimpú, gustoso y miradoroso, yo te lo dije, gente de sueño. Tú sabes que es lo mejor que suena. Tú eres ese fuego y yo el cigarro, me enciendes y me apagas con tus labios, tu cuerpo es ese mal tan necesario, te miento si no digo que te necesito a diario. Y aunque duela, tú eres de las cosas que no me arrepiento, estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos, yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo. Contigo todos los lunes parecen viernes, de día a ser y de noche me pertenecer. Contigo todos los lunes parecen viernes, con el tema así conmigo siempre te vienes. Así eres tú, así soy yo, sé que no somos nada, pero nos damos todo. Así eres tú, así soy yo, y aunque no somos nada, nos damos de todo. Y aunque duela, tú eres de las cosas que no me arrepiento, estoy seguro que lo dejarás en cualquier momento. Mientras tanto me consuelo solo con un par de besos, yo estoy seguro que lo dejarás, tú no es cuestión de tiempo. Contigo todos los lunes parecen viernes, de día a ser y de noche me perteneces. Contigo todos los lunes parecen viernes, con el tema así conmigo siempre te vienes. Contigo todos los lunes parecen viernes, con el tema así conmigo siempre te vienes. ¿Qué hago con esta información? ¿Sabe lo que viene? ¿Sabe? ¡Uy! Contigo todos los lunes Por lo que se siente Me parece bien De día tú eres de él De noche me pertenece Contigo todos los lunes Por lo que se siente Me parece bien No sé por qué tú me tratas así Me apagas y luego me enciendes Con él te vas Por lo que se siente Dime mamá ¿Por qué te vas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ataca, Sergio! ¡Uy! ¡Ja! Me parece viernes Me parece viernes ¿Cómo hacerte entender? Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel No merece que seas fiel No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Él no va a extrañarte Él no va a extrañarte Tampoco va a pensarte Dice que está ocupado en cosas más importantes Es la nube que no es la nube que no deja ver el sol Es la nube que no deja ver el sol brillante No lo dejes que te apague 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 El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Bebé, cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que en mi carro tú te ves mejor El cuarto huele a cristian de oro Eres muy bonita pa' llorar por él No merece que seas fiel Ni tampoco tu piel Hacer saber a mis ojos que no te verán nunca Cómo explicarle a mi boca que no la besarás Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras cómo me duele el proceso De olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más que no he entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Es que se siente un frío terrible Ya no sé ni cómo decirte Contigo me sentí invencible Me llamas pero de qué me sirve Si aquí no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que me ha entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Yo, yo, yo no puedo olvidarte No lo niego A pesar del tiempo que pasó sin entendernos Yo sí sabía que por la monotonía Te invitarías de queronía Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que me ha entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Créeme un poco más Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste y no merezco este castigo Soy un loco más Que me ha entendido Que me ha entendido Si yo solo te daba amor Porque te has ido Que me ha entendido Me ha entendido Que me ha entendido Y no merezco este castigo No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perreamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella La abusas siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella La abusas siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sé que soy experto Me tiene soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Termina echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrellas Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Y riendo Chupame Let go, let go Cual? Dámelo Mr. Worldware checking in You know it's history in the making Now mathematically this doesn't make sense But in this scenario One plus one equals three I like her She likes her We gon' have a love fest One, two, tres When I say try Let's get down to business Back it up and drop it low Tap that like a bongo I like them and they like me It takes three to tango Ladies and ladies I am your gentleman I opened up the doors Now go ahead and come in I got that bullet 3-0-5 getting live I'm in that aisle of 3-0-5 getting live So many options So little time A little bit of Erica With extra on the side More and more for me More and more for them Switch it up and then Switch it back again True to one ratio Hmm This is the way True to one ratio Round and round and round and round we go I like her and she likes her We gon' have a love fest One, two, tres, man, I say try Let's get down to business Back it up and drop it low Tap that like a bongo I like them and they like me It takes three to tango Oh, damn It takes three It takes three to tango Tango Oh, damn It takes three It takes three to tango Tango My reputation is notorious It ain't gotta be serious No chance for mysterious How about we all be delirious Si, ma amida Tu y du amiguita Oh, my show Hmm This is the sound of me True to one ratio Round and round and round and round we go I like her and she likes her We gon' have a love fest One, two, tres, man, I say try Let's get down to business Back it up and drop it low Tap that like a bongo I like them and they like me It takes three to tango Oh, damn It takes three It takes three It takes three to tango Tango Oh, damn It takes three It takes three to tango Tango Everybody here like a body now Three, two, tango True to one ratio One plus one equals three makes sense to me True to one ratio Round and round and round and round and round and round we go Round and round and round and round and round we go I like her and she likes her We gon' have a love fest One, two, tres, man, I say try Let's get down to business Back it up and drop it low Tap that like a bongo I like them and they like me It takes three to tango It takes three It takes three to tango We gon' have a love fest It takes three It takes three to tango Let's get down to business It takes three It takes three to tango Let's get down to business Let's get down to business Baby, it takes three It takes three to tango Un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de huemos Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero hice toda este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kick and scream And a big toddler Don't try to get your friends To come holla, holla Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you an epic fail So don't tell your guys And I'll say a bae-yo Cause it's a new day I'm in a new place Getting some new days Sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch You ever really met You searching for a better bitch And you ain't met her yet Hey yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su hexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la de Wembozor Será porque con otra está Pidiendo que a otra se puede amar Hey Carol G Carol G Nicki Minaj The Queen With The Queen With The Queen Mamacita Mamacita Que bonita Mamacita Ella no le baja nunca tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan Salen y gatas la fundan Le gusta sudar el alcohol Sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de rosé Que la choriz tiene sed Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right All right I'ma love you all kind of ways Boy you got me caliente When you call me mamacita All right Uh-huh Boy you got me saying ooh la la Ay Dios mío oh my god Call me mamacita 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 Que bonita Mamacita Mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami when you give me body I won't let go You the best baby Yep, you special Damn baby I want what you got First time I seen you I'm like who dat Dame dos, dame asugar I do what you say Vamos a bailar Cause I like the way you move like this I like the way you wind up your hips I like the way you grind that twist Hot damn baby you got me lit When you put me in the mix Put me in the mix Put me in the, put me in the, put me in the mix I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy you got me caliente When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy you got me saying ooh la la Ay Dios mio, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita Que bonita Mamacita Put me in the mix Put me in your vida Put me on top Homea arriba Put me in me, put me in me, put me in between ya Mami got the fire and I got the gasolina Where my mommy, moving on me Ay So good to know, make me a zombie Ay Girl make me sweat like wasabi Ay I know I got you wet like tsunami Ay I wanna make you my princessa Ay Where you wanna go, what in just ya Ay Give me that mundo to impress ya Ay Alright, uh-huh I'ma love you all kind of ways Boy you got me caliente When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy you got me saying ooh la la Ay Dios mio, oh my God Call me mamacita Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy you got me caliente When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy you got me saying ooh la la Ay Dios mio, oh my God Call me mamacita Everybody say, salud Salud Dinero Dinero Probation Probation That's only if they catch us Chico, you a damn fool, boy I'm ready to party though, man Let's get this party done We're in the party Party We came to party Fiesta We came to party Party We came to party Fiesta We came to party Party We came to party We party Everybody She go get my own Let's go Let's go Go ahead and make that booty bounce Get loose Go ahead and make that booty shake Turn up Go ahead and make that booty clap Get lit What it is, what it ain't What's up If you want a good time Let's go If you want to get wild Let's ride If you want to get crazy Let's do it Now say it with me Rats Yo no quiero agua Drink Yo quiero bebida Shots Yo no quiero agua Drink Yo quiero bebida Shots Yo no quiero agua Drink Yo quiero bebida Shots Todo el mundo pon la mano pa' arriba Not it ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!